No queremos la paz No queremos la paz De la miseria que nos quita De la tristeza que nos ahoga No queremos la paz De la muerte que nos ayuda De la inferencia que nos aleja No queremos la paz De la muerte que nos mata Del desempleo que nos enloquece No queremos la paz Del oído que nos duele Del cielo que nos eleva Si la tumba que nos calla No queremos la paz Si es la ignorancia que insulta No queremos la paz La explotación que nos roba No queremos la paz O la mentira que engaña No queremos la paz Antes a paz Yo prefiero esta guerra No queremos la paz 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 Porque tu paz no es mi paz